Secretario. Ministra, ha recibido un mensaje del Ejecutivo por el que reitera la urgencia de discusión inmediata para el proyecto que está en tabla hoy día en esta sesión. También llegó una solicitud del senador señor Flores de esta comisión. En este momento se encuentra presidiendo la Comisión de Agricultura que había sido citada antes del acuerdo de esta Comisión de Seguridad y por tanto solicita que, si ustedes lo tienen bien, se sirva a fijar un tiempo de votaciones, ojalá a partir del mediodía. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Bueno, primero nuevamente y más formalmente a la Ministra la bienvenida. Habíamos acordado el día lunes que hoy día teníamos una sesión externa para poder despachar este proyecto que ya tiene discusión inmediata. Entiendo que los asesores han estado conversando, se ha ido convergiendo a una solución con las distintas inquietudes que tenemos y, si quiere, yo le doy la palabra a la Ministra brevemente para que haga una introducción de la situación en la que estamos y ya de lleno yo entraría a votar. Podemos partir con algunas votaciones más simples para esperar efectivamente que el senador Flores se nos sume en aquellas votaciones más centrales en diferencia de su persona, pero me parece importante que no dilatemos en lo que nos comprometimos el día lunes. Me parece muy bien, pero yo creo que hoy día no hay tanto más debate. O sea, creo que hemos ido convergiendo a un tema más ya de consenso. Entonces creo que ningún senador se debiera sentir pasado a llevar en sus voluntades toda vez de que amamos. Llevamos varias sesiones conversando. Así que yo le propongo, Ministra, que usted haga una pequeña introducción de la situación en la que estamos. Y que después vayamos votando las indicaciones más sencillas y esperemos a los senadores que están ausentes, que vienen en camino para aquellas votaciones más centrales. Ministro. Muchas gracias, Presidente. Efectivamente, hoy día debieran estar las condiciones para que despachemos esto de la Comisión. Este proyecto tiene todo lo sustantivo aprobado, pero lo que está pendiente para hoy es fundamentalmente la expresión regional del Ministerio. Hemos tenido aquí un intercambio bastante largo y nada fácil de resolver para encontrar una manera en que el Ministerio tenga una entidad suficiente en el nivel regional y los delegados no se desentiendan de la temática de la seguridad. La fórmula a la que hemos llegado es que el texto diga de manera explícita que la creación del comisionado es sin perjuicio de los roles y las responsabilidades que mantiene el delegado respecto a la coordinación general y a la responsabilidad como representante del gobierno en los temas de seguridad, sin hacer mención explícita al concepto de responsabilidad política que genera una serie de dificultades, especialmente porque nuestro ordenamiento no existe, no está definido en ninguna parte. Pero esto al citar los artículos que definen lo que es la responsabilidad, el rol, las competencias del delegado deja claro que esto no le permite quedar como ajeno a lo que es su rol de conducción en esta materia. Por otra parte, en relación al comisionado estaríamos claros que el comisionado es la persona... Perdón, no hay que la interrumpa, Ministra, muy brevemente en este punto que me parece central y que fue parte del debate del día lunes. A mí me parece que la solución es correcta y además es relevante que lo hagamos por mucho que sea redundante porque como la figura se llama comisionado, además, como el concepto es nuevo, me parece relevante que quede explícito que la autoridad máxima de la región sigue cumpliendo los roles que le competen con todo el resto de los otros ejecutores de políticas públicas. Por supuesto. En el fondo... Y por eso creo que aunque sea redundante le da el carácter de... Y además están los otros mecanismos de control que está la remoción. Exacto. O sea, el delegado presidencial puede solicitarlo. Que es chiste, Ríos, también es redundante porque siempre lo podría solicitar. Lo que pasa es que aquí la ley le da una formalidad institucional a ese proceso. Porque hoy día cualquier delegado puede solicitarle informalmente al Presidente de la República la renuncia a alguno de sus CEDEMI. Por lo tanto, yo creo que se han ido recogiendo elementos que hacen claro que el delegado presidencial no va a tener una figura que de alguna manera le divida el poder. Sino que va a ordenar el poder. Que creo que son dos cosas muy distintas. Y va a especializar esta tarea específica en el día a día que es la tarea del Ministerio. Bueno, muy importante el tema de la remoción que usted menciona, Presidente. Pero a eso agregamos como algo que es necesario también aclarar porque puede generar confusiones que el hecho de que el delegado sea quien preside el Consejo Regional de Seguridad puede causar inquietud en el sentido de que al final el día a día de la política la lleva el comisionado y esto podría dejarlo en una posición de desventaja. Pero quiero recordar cuál es el concepto del Consejo. El Consejo es la instancia, no es una instancia donde se hace, por decirlo así, la política o la gestión política de la seguridad, sino que es una instancia donde se coordinan una serie de entidades de la región, muchas de ellas autónomas, sobre las cuales no existe ningún mando realmente y en el Consejo lo que se hace es buscar una coordinación, una mirada común y el hecho de que mantenga la presidencia el delegado no es algo contrapuesto con que en realidad la gestión de la seguridad diaria y el mando de las policías las tenga el comisionado porque en el Consejo no se ejerce mando en estricto rigor. En el Consejo lo que se hace es una instancia política de coordinación para alinear la gestión de distintas entidades. Entonces, en ese sentido entendemos, podemos entender las aprehensiones que esto causa, pero creemos que es totalmente factible que el comisionado mantenga, digamos, y tenga los refuerzos del caso para ejercer el mando que estamos generando, manteniendo el delegado de la presidencia aquí que es una presidencia más bien en el sentido de que es la primera autoridad del gobierno central en la región y en ese sentido se sienta en esa mesa a la cabeza donde están todos los distintos ministerios donde se sientan las entidades autónomas, se sienta el gobernador, se sienta la fiscalía, se sientan los alcaldes, entonces no es contrapuesto realmente que el que esté presidiendo o la que esté presidiendo esta instancia sea el delegado o la delegada. Presidente, ministra, me hicieron una sugerencia que no sé si alcanzaremos hoy día a verla, que es una menor, pero que en la instancia de coordinación nacional, ¿no es cierto?, que hay una bajada regional y el proyecto de ley tiene también una instancia de coordinación nacional, ¿no es cierto?, que la dirige el ministro de Seguridad Pública. Entonces, en esa instancia no hay ningún representante, por ejemplo, del Congreso, presidente de la Comisión de Seguridad, tanto de la Cámara como del Senado, no sé si es que será posible evaluar, aquí los asesores que están, porque hoy día queremos despachar esto, no queremos dilatarlo a lo más mínimo, pero su opinión al respecto de que eventualmente en esta instancia de coordinación, dado que es una política de Estado, porque no es una política de ejecución, no estamos diciendo que el Congreso se inmiscuye en una labor ejecutiva que no le corresponde, pero dado que va la Contraloría, dado que van muchos actores, que eventualmente, dado el carácter técnico que va a tener el nuevo ministerio, incluso en esas reuniones pueden salir ideas de legislaciones, de mejoras, o sea, el mismo ministro o ministra puede decir, ¿saben qué?, creo que en seguridad nos faltan un par de mejoras en legislaciones que estén los dos presidentes de comisiones, que Dios sabe quién van a ser, puede ayudar a que también la coordinación sea mejor, no sé. Pero no me traigo a este presidente. ¿Tengo un momento salvo cuando esté presidente? Claro, eso es lo que pasa. Es totalmente atentible. ¿Puedo ponerlo? Un transitorio. Un transitorio. Totalmente atentible lo que hacemos. No lo hemos estudiado, pero parece una idea razonable de estudiar ciertamente. Muy bien. Secretario, no sé si es que en la pauta de votación si nos puede contar usted cómo le gustaría a usted que procediera, dado que ha hecho... Yo sé, yo sé, pero por lo mismo creo que el secretario nos cuente un poco a todos los miembros aquí presentes cómo tiene él pensado, porque dado que han tenido aquí... Acuérdense que tenemos, perdón, importante, tenemos una complejidad, que aquí en el fondo vamos a votar cosas que se refieren al proyecto aprobado originalmente, al proyecto que después fue modificado, entonces la secretaría ha tenido que hacer una serie de trabajo doble, que no es menor. Así que secretario, si usted nos quiere contar un poco la pauta de votación, nos ayudaría. Cómo no. Según se ha planteado por el presidente de la comisión y por la señora ministra, se entiende que quiere hacerse un esfuerzo especial por completar el trámite de esta iniciativa y, por tanto, deben resolverse cuestiones sustantivas que han sido discutidas en las últimas sesiones y días, pero adicionalmente, como señala el presidente, hay un conjunto de preceptos aprobados en general, indicaciones presentadas en distintos plazos que se fueron fijando en el último año y que algunas se fueron resolviendo en el debate de la comisión, se avanzó, la mayoría de las proposiciones ya están resueltas, pero en el camino fueron quedando pendientes algunas otras. En consecuencia, lo que la secretaría propone es un conjunto hoy día, un conjunto de 18 votaciones o decisiones que la comisión debe adoptar de manera que después de la revisión de la secretaría hechas estas 16 votaciones, el texto quedaría despachado habiéndose resuelto lo que estaba pendiente desde hace algún tiempo, tanto como las nuevas redacciones y reaperturas del debate que se han planteado y solicitado en las últimas 24 horas. Yo le podría pedir que saquemos copia a esta pauta de votación para que también la ministra, los colegas eventualmente la tengan porque así nos va a permitir a todos, yo la voy a ir leyendo, no hay problema, pero creo que igual es bueno para todos tenerla, si la podemos solicitar que nos saquen una copia. En concreto, si le parece, presidente, Bienvenido, senador Cusano, le cuento introductoriamente, senador, que ya hemos hecho una serie de conversaciones previas explicando lo que estamos y vamos a tener hoy día del orden de 17 votaciones para poder efectivamente despachar este proyecto de ley. Vamos a ir explicándolas cada una, no es que vamos a hacer una explicación ahora de las 17, pero para que usted sepa que le vamos a imprimir también en la pauta de votación para que la tenga en su poder. Senador. Gracias, presidente, un bienvenido a la ministra, saludar a todos, a los senadores presentes. Me atrasé porque estaba en la comisión de transporte y salí recién, así que disculpen. No hay problema, senador, muy bienvenido. Secretario. Una cuestión de orden importante es que si les parece vamos a trabajar con dos documentos que están en las carpetas de cada uno de ustedes. Se trata del comparado que hemos venido utilizando en las últimas sesiones y como documento número dos el que el Ministerio del Interior formalizó ayer que recoge los acuerdos en principio, ¿no? Trabajados por los asesores y los abogados de esa Secretaría de Estado. Atendida la solicitud del Senado Flores y siguiendo la sugerencia del presidente, podríamos alterar el orden a ver, el orden que está en la en la minuta de votaciones que se les va a hacer llegar en este momento. ¿Por dónde partimos, Secretario? ¿Qué es lo que propone? Sí, lo que propongo en concreto entonces es partir con la cuestiones que están pendientes de antiguo. Me refiero a las indicaciones 15 a 27 del boletín general de indicaciones presentadas al proyecto porque todas estas indicaciones 15 a 27 salvo la 23 y 23 bis que fueron aprobadas en la sesión anterior de esta comisión todas ellas dicen relación con el artículo sexto del proyecto el artículo que enlista las atribuciones del nuevo Ministerio de Seguridad Pública artículo sexto que ya ha sido aprobado por la comisión entonces se entiende que hay un artículo sexto concordado completamente pero quedaron pendientes de resolverse estas indicaciones y los autores de ella obviamente tienen derecho a que la comisión se pronuncie sobre ella ya si no se quieren hacer nuevas enmiendas al artículo sexto por lo tanto habrá que rechazarlas o por su mérito o por considerarlas ustedes incompatibles con los acuerdos ya adoptados indicaciones 15 a 27 que están en la página 10 ¿no? si si hay algunas del senador Rosandón entre ministra claro es otra alternativa muy bien retire mi un segundo primero la ministra después la palabra para el senador presidente quería sugerir algo similar todas las indicaciones que hay que no están digamos en este paquete que hemos conversado al último tiempo tienen autores entonces yo más bien haría que los autores identifiquen si hay alguna de ellas en la que quieren insistir y si no las daría por retiradas por acuerdo a la comisión porque si no va a ser mucho más lenta la técnica si lo que pasa ministra es que hay algunas que son de senadores que no están presentes entonces la podemos rechazar pero lo mismo estoy diciendo entonces avancemos yo le pido al secretario que vayamos avanzando y las vamos despachando rápido aquí esto va a ser mientras menos conversemos y más votemos más vamos a avanzar muy bien entonces para es que no podemos ministra por el reglamento no puedo al senador que no está aquí quitarle una secretario en consecuencia solo para los efectos de las constancias reglamentarias correspondientes la secretaría entiende que las indicaciones 15 a 27 salvo las 23 y 23 bis que ya fueron aprobadas por esta comisión son rechazadas unánimemente correcto alguien se opone muy bien rechazado rechazadas 4 por 0 salvo las que fueran de autoría del senador señor Sandón que él las ha retirado dentro de las que está en la pauta de votación de la misma forma se podría proceder respecto de las indicaciones 28 a 34 estas indicaciones recaen sobre el artículo séptimo que regula las funciones del nuevo ministerio de seguridad pública están en la página el artículo 18 del comparado este artículo séptimo también ya se encuentra despachado página 19 del comparado la indicación 28 es la 19 sí el artículo 7 es la 18 pero la indicación parte en la 19 la 19 indicaciones 28 a 34 referías al artículo séptimo que ya está aprobado por la comisión de manera que si no hay el propósito de modificar este artículo séptimo deberían darse por rechazadas unánimemente ¿les parece colegas? muy bien rechazadas 4 por 0 del mismo modo senador señor Osandón quiero preguntarle si usted retira las indicaciones 38 bis y 38 cuáter que están en la página 31 y 34 respectivamente del comparado o sea yo la retiro siempre cuando discutamos esté aprobado el tema del comisionado muy bien queda pendiente entonces unánimemente unánimemente se fueron todas fue una sola votación fueron una votación que formalmente nos permite cumplir con el reglamento en el fondo votamos varias rechazadas al mismo tiempo no tuvimos que ir una por una y en este caso en este caso además hay una buena justificación para rechazar porque se trata de una indicación inadmisible entonces se rechaza por las razones de iniciativa y secretario ¿podríamos ir a la indicación del senador Osandón aquella del sistema o prefiere que sigamos con esta alguna otra que tenga la misma categoría de poder despacharla rápido podemos despachar rápidamente la indicación 42 en la página 43 del comparado ¿ya? ¿les parece? 43 del comparado también también inadmisible rechazada por problemas de iniciativa perfecto 4 por 0 rechazada 4 por 0 del mismo modo la indicación 42 quinquias ¿sí? 42 quinquias 49 49 esa es del senador Osandón la 42 quinquias ah pendiente no pendiente sí está bien está relacionada con el anterior disculpe está bien muy bien muy bien entonces entonces tendríamos que pasar a la indicación 44 que está en la página 50 y 60 del comparado del senador que también inadmisible inadmisible entonces la indicación 44 rechazada 4 por 0 4 por 0 y la indicación 47 47 47 sí ¿en qué página está? la estoy buscando Miguel estoy en comisión de seguridad viendo el ministerio oye oye pero escúchame escúchame estoy preocupadísimo por lo de la gloria 104 ya vamos a ver para que nos ordenemos ya página 104 del comparado por eso claro la secretaría plantea las alternativas de retirar o rechazar ministra entiendo que usted retirada muy bien retirada y por último en la página 135 del comparado la 49 y la 50 sí no no son sí pero son indicaciones del senador piú y o sandón que se refieren al inciso segundo del artículo cuarto del proyecto este inciso dice el ministro y los subsecretarios podrán proponer un cronograma de instalación del ministerio de seguridad pública la rechazamos la rechazamos muy bien indicaciones 49 50 rechazadas 4 por 0 bienvenido senador flores aquí estamos en la esquina en este rincón del cuadrilátero senador flores buenos días su ingreso es muy oportuno porque la comisión atendiendo a su solicitud había postergado las definiciones importantes hemos solamente podado lo poco relevante misión cumplida senador acaba de llegar usted acabamos de despachar todas las que eran rebundantes y ahora vamos a echar en materia así que secretario si le parece ahora retomemos la pauta era pura de ecuaciones vamos a la pauta y partamos con el primer punto de la pauta de votación si en la página 38 del comparado claro senador flores estamos trabajando con dos documentos el comparado quizá el senador claro mejor exactamente el comparado que sería el documento 1 y el que está encima que claro entonces con los dos en ese pero bueno saber dónde van los comparados para poder saber lo que rechazamos secretario lo que pasa es que no está en comparado no si sabemos que no está ya si les parece en la página 38 del comparado se consigna ahí está el artículo 19 el artículo 19 con las funciones de la subsecretaría de seguridad pública respecto de este texto aprobado por aprobado ya por la comisión se ha planteado la reapertura del debate reapertura del debate de la indicación número 1 del ejecutivo de agosto del 22 que dio lugar a este artículo 19 para incorporar y aquí hay que ir al documento número 2 la que aparece en el primera en la parte de arriba una nueva letra E L de manera que la actual L pasaría a ser M y esta nueva letra L plantea que sea función de la subsecretaría de seguridad pública implementar un sistema nacional de protección ciudadana que coordine los sistemas de televigilancia y una plataforma de acceso nacional para casos de emergencias de seguridad y demás que determine la ley colegas esto para hablar en español es una solicitud que ha hecho el senador con su equipo que el gobierno de muy buena fe ha tomado y lo bueno que además el gobierno no solamente lo tomó sino que le puso plazo y eso es bueno porque en el fondo no solamente queda como una como un manifiesto de que se va a hacer algo que coordine sino que además le da una bajada de plazos de cómo se tiene que hacer eso básicamente no sé si el senador Sondón quisiera profundizar pero estamos agregándole una función a la subsecretaría de seguridad pública básicamente gracias presidente este sistema el sistema nacional de protección ciudadana no es cierto que lo dice aquí claramente deberá operar bajo los principios de interoperabilidad interagencialidad integrar las capacidades de organismos públicos es la gran herramienta que puede tener este delegado y el mismo subsecretario y ministro al futuro porque en el fondo aquí hay un sistema que va a coordinar y a ser efectivo o sea va a ser y obligar a conversar a todo el mundo ayer alguien se me acercó planteándome una duda sobre esto por el tema de las emergencias aquí hay un tema claro porque tiene que haber este sistema porque claramente puede haber un atentado y en ese atentado cuando hace funcionar este sistema necesita por ejemplo ambulancia las ambulancias no son solo para ir a buscar enfermos de un lado otro también podría ser perfectamente enfermos de un atentado lo mismo pasa con bomberos los bomberos en algún minuto son para apagar incendios pero puede haber un atentado que necesiten operar y sacar entonces esto no es que a nosotros se nos haya ocurrido esto es copia de la experiencia internacional de la gente que hace nosotros tenemos no sé la metropolitana creo que 14 teléfonos por ejemplo que cada ninguno de ellos conversa y que debieran todos conversar para esto entonces esta herramienta es muy importante por eso agradezco a la ministra que lo hayan tomado que nos demos un plazo y que en el fondo aquí no vamos a descubrir la pólvora va a ser bastante más fácil de lo que parece porque hay mucha evidencia internacional de que claramente para combatir la seguridad nosotros estamos ahí lo hemos dicho en todos lados y justamente en la comisión de la comisión de ayer fue clarísimo de como expertos demostraron que tienen que funcionar y conversar todas estas instituciones para llegar a ser mucho más eficientes y eficaces ni siquiera que por supuesto que es importante estamos hablando del crimen organizado las cosas más complicadas pero las cosas simples también la delincuencia simple también funciona este sistema porque coordina todo así que muchas gracias me parece muy bien y agradezco que se haya tomado en cuenta y que hagamos un trabajo para tener de aquí a un año un sistema bien hecho gracias Ministra gracias senadora Sondón gracias presidente bueno efectivamente el senador Sondón ha estado con esta idea hace tiempo de hecho en las conversaciones que hubo en el verano estuvo también este tema planteado ahí generamos un compromiso de estudio de esta materia el presidente anunció un piloto en esto ahora sin ley digamos para aprobar una modalidad de este tipo en algún sector de la región metropolitana y esto lo que va a hacer es generar una obligación del futuro ministerio de que en materia de teléfonos o teléfonos no sistemas de emergencia porque ya no son teléfonos y televigilancia haya una integración y una coordinación de las distintas entidades que mantienen servicios de este tipo ahora ¿cómo va a ser esto en detalle? vamos a tener que verlo en una ley pero aquí es muy importante que después de votar el artículo que establece digamos esta obligación para el ministerio votemos el transitorio porque el transitorio es el que establece el plazo para presentar el proyecto y además establece una serie de características y ahí está la interagencialidad interoperabilidad todos esos principios que en el fondo al final van a estar en la ley el transitorio como que genera el mandato para que esa ley incorpore estos elementos entonces creo que sería oportuno votar a los dos juntos ya que estamos en materia o sea uno después del otro y dejamos digamos ese capítulo esa temática despachada nosotros a principio de año generamos una invitación a una a una empresa estatal china con el senador Insunza los dos le mandamos una invitación vinieron y y después una reunión que tuvimos de algunas conclusiones de lo que ellos vieron y estuvieron me acuerdo en San Bernardo en distintas comunas era que por ejemplo las cámaras que habían en Chile en la metronada no servían para nada porque no conversaba ninguna con ninguna con nadie si alguien tenía la voluntad o era capaz de operar algo funcionaba pero si no no y me acuerdo que salieron en la prensa algunas explicaciones de comunas como Itacura las condes que tenían cierta conexión y que a veces habían logrado algo pero ellos nos dijeron en resumen miren han instalado muchas cámaras pero no sirven y no sirven porque aquí no hay inteligencia artificial nada y tampoco hay un trabajo interconectado y el esfuerzo que estaban haciendo y lo conversamos con el gobernador Orrego que estaban planificando gastar un montón de plata en algo que al final no iba a servir no iba a servir porque nosotros creemos que si se roba un auto en Renca y llega a San Bernardo hay un montón de pasos que pueden usarse en este sistema para ubicar a los delincuentes y por eso que nosotros presentamos un proyecto de ley que usted también firmó presidente en el cual obliguemos a las compañías que tienen los TAC etcétera a tener la información y la tecnología para identificar eso que se puede hacer y se hace en toda parte del mundo y que tampoco es tan caro y esto nos ayuda mucho porque nosotros presentamos un proyecto de ley hace como 6 años atrás del famoso 133 ¿no es cierto? el 133 presidente de 12 millones de llamadas creo que 8 o 9 millones de llamadas son absolutamente inoficiosos llaman para preguntar por el clima la farmacia o cualquier cosa ¿no es cierto? y ahí nos dimos cuenta pero esto esto va a reemplazar o va a ayudar ese proyecto que estuvo súper avanzado pero al final nunca existió voluntad política ni el gobierno pasado y de este de sacarlo adelante pero esto es mucho más que eso porque esto va a generar ese ese más que un número esa esa interconexión así que estamos muy contentos muchas gracias bien yo me sumo a la importancia de este tema en paz ciudadana fundación de la cual soy parte el directorio se viene planteando también hace mucho rato la necesidad de aquello y además que hay dos componentes uno es los llamados o sea en el fondo el mecanismo conductor de emergencias que nos va a permitir canalizar en forma efectiva y moderna los llamados de emergencia y coordinar a todos los actores que tienen que reaccionar frente a una emergencia y además las cámaras que nos va a permitir una persecución penal que también para el ministerio público va a ser extremadamente relevante por lo tanto nos va a permitir esa ley que los municipios y cualquiera que tenga alguna iniciativa o los gobiernos regionales que quieran invertir recursos en cosas que mucha gente muchas veces la ciudadanía quiere pero después no se da cuenta que rinden poco o nada entonces yo realmente creo que esto es una muy buena iniciativa que además le da cada vez más dientes a los ministerios mucha gente le dice bueno para qué más ministerios bueno si es que le vamos poniendo cada vez más elementos concretos que permitan que la seguridad ciudadana tenga herramienta efectiva así que yo realmente creo que esto es una muy buena iniciativa secretario lo invito a que podamos votarla como no como expliqué aquí hay dos votaciones primero se requiere unanimidad para reabrir el debate y luego ustedes votarán por mayoría o unanimidad la indicación misma respecto a la reapertura yo entiendo que hay unanimidad sí muy bien revierto el debate se pone en votación la letra L perdón claro la letra L del documento del documento número 2 página 1 y podemos votar las dos al mismo tiempo con el artículo transitorio no no ok lo seguimos secretario muy bien dejemos al secretario que conduzca senador señor Flores como votar voy a justificar mi voto estimado presidente porque lo que está ocurriendo aquí es nada más ni nada menos que la aplicación del sentido común cuando un ciudadano espera que la administración del estado actúe en su favor lo haga coordinadamente y que lo haga interoperando que lo haga conversando que lo haga ahorrando recursos y no duplicando replicando o dejando vacíos porque así como ya tuvimos hace tiempo atrás la discusión respecto al banco integrado de datos que entiendo todavía tiene algunas dificultades han pasado como 15 años aproximadamente en que lo que el ministerio público tenía que hacer para informar a las policías no ocurría entre que carabineros escribían su maquinita la PDI tenía un sistema distinto y finalmente por ejemplo en el caso del robo de vehículos presidente terminó siendo registrado en registro civil porque tiene la inscripción de los vehículos motorizados en Chile y ninguna de esas instituciones conversaban entonces me parece que lo que acaba de plantear el colega Osandón y tomo la propuesta de la ministra es de absoluto sentido común y de sentido además de capacidad ejecutiva de un gobierno de una administración de un estado que necesita ahorrar recursos y hacerlo más efectivo así que voto a favor presidente senador Flores vota a favor senadora se acordó reabrir debate respecto del artículo 19 que enumera las funciones de la subsecretaría de seguridad pública para agregar esta nueva de la letra L que aparece ahí estamos votando esa letra L ¿cómo vota? a favor el secretario gracias senador señor Osandón a favor y muy contento después de tanto tiempo de estar espero que cuando sea ley esté gracias muy bien senador Kuzanovich la verdad que yo encuentro que el tener este centro o tener esta coordinación policial total yo creo que va a ayudar a simplificar muchas cosas hoy en día hay hay una desconexión entre la policía civil y entre carabineros y entre las demás instituciones que sería espectacular que estén coordinadas porque vamos a volvernos mucho más eficientes y vamos a poder solucionar los problemas y atacar la delincuencia de una manera mucho más eficaz así que voto a favor muy bien presidente ¿cómo vota? a favor secretario muy bien vaya normal tranquila seguimos avanzando la nueva letra L aprobada por unanimidad 5 por 0 a continuación corresponde decidir nuevamente si se reabre el debate de la indicación sustitutiva original del ejecutivo número 48 que se refiere a las disposiciones transitorias esta unanimidad para reabrir debate se necesita para abrir la posibilidad de considerar la adición de un nuevo artículo décimo transitorio que está en la página 1 del documento 2 es la coherencia del artículo anterior si estamos pidiendo unanimidad para reabrir debate que se que se da muy bien reabierto el debate se pone en votación el nuevo artículo décimo transitorio que como ha explicado la colega del ministerio del interior está en coherencia con la letra L recién aprobada y en el precepto transitorio se fija un plazo para proceder a materializar esta función se abre la votación o lo votamos por unanimidad unanimidad muy bien muy bien artículo décimo transitorio aprobado por unanimidad de 4 por 0 continuamos señor secretario como no en la página 11 del comparado en la página 11 del comparado está la indicación en la última columna arriba 16 bis 11 página 11 del comparado 11 del comparado acá vamos a terminar el proyecto buenísimo esto es básicamente la denominación ¿no es cierto? claro en efecto esta es la denominación que le pone el comisionado de seguridad pública pongamos la votación secretario esta esta indicación 16 bis corresponde también a lo que está en la página 2 del documento 2 en el número 2 pero es lo mismo para claridad nomás 16 bis en votación la indicación número 16 bis senador señor flores apruebo secretario gracias señora bodanovic a favor senador rosandón a favor senador kuzanovic a favor presidente a favor secretario muy bien indicación 16 bis aprobada 5 por 0 enseguida corresponde ahora sí ver la indicación 38 bis del senador señor osandón que se encuentra en la página 31 del comparado que la retira entiendo esa es la que dijo que iba a retirar se retira retirada la 38 bis y 38 cuáter muy bien retiradas en la misma página 31 del comparado está la indicación 38 ter así es la 31 del comparado que se refiere al consejo regional de seguridad pública así es así es en este caso voy a leerlo en cada región del país existirá un consejo regional de seguridad pública presidido por el delegado o delegada presidencial regional el comisionado o comisionada de seguridad pública tendrá el rol de secretario ejecutivo del consejo el que será integrado por y ahí viene la lista completa de los integrantes pongamos la votación sí cabe precisar sin embargo que esta lista nueva lo que el presidente llama lista completa es la que está en el documento número 2 lo destaco porque es la novedad es esa nueva lista la que se pone en votación y que ojo también agrega algo que es positivo para que le informemos a los consejeros regionales se integra un consejero regional que preside la comisión de seguridad como corresponde así que esto fue una acuérdense que había llegado a la solicitud de la agrupación de consejeros regionales ministra voy a volver a decir esto pero por la famosa historia de la ley primero importante lo del consejero regional el gobierno regional se compone de dos órganos el gobernador o gobernadora y el consejo regional entonces es correcto que tenga cada uno su representación ahora la presidencia insistir en que la secretaría ejecutiva que mantiene el comisionado es toda la articulación práctica del trabajo de coordinación la presidencia tiene por objeto relevar que la primera autoridad del gobierno central en la región sigue siendo el delegado y como esta es una instancia donde se convocan distintos organismos autónomos es natural que la presida es una presidencia yo diría tiene ponerla tiene un significado fundamentalmente protocolar pero es muy importante desde el punto de vista del rango del rango que se mantiene digamos y queda nítido que la persona la primera autoridad del gobierno central en la región es el delegado delegado muy bien pongámoslo en votación secretario el presidente pone en votación la indicación 38 ter en la redacción nueva contenida en el documento número 2 que tienen a la vista senador señor flores señor presidente voy a votar a favor y me alegro mucho de que el ejecutivo haya planteado que se presida por parte del delegado delegada porque no solamente le da un rango le da la jerarquía le da la importancia a la institucionalidad a nivel regional y segundo presidente agradecerle a usted y también al ministerio del interior que hayan tenido bien acoger la propuesta de ancore yo estuve reunido con ancore la semana pasada están conectados en línea y tal como ha señalado la ministra son dos institucionales distintas quien preside el consejo regional y uno de sus órganos relevantes es el el consejo regional los consejeros regionales por lo tanto el gobierno regional con este órgano del consejo regional va a estar representado entonces en las versiones regionales de esta nueva institución yo me alegro mucho hace justicia en el planteamiento de los consejeros presidente muchas gracias senadora yo voy a votar en contra de este artículo por dos motivos uno en el listado se incorpora la autoridad marítima pero no se considera la autoridad de la dirección de aeronáutica civil respecto de los aeropuertos en los casos en que exista y en segundo lugar me parece inconsistente la función de consejero de secretario ejecutivo del comisionado que se le asigna respecto del inciso segundo donde dice este consejo tendrá carácter consultivo y asesor del comisionado o comisionada de seguridad pública porque si es un consejo asesor del comisionado como el mismo comisionado del secretario ejecutivo de ese consejo me parece que no es afortunada la redacción ni la función y por lo tanto voto en contra muy bien gracias senador señor osandón a favor a favor y justamente por el argumento contrario que dijo la senadora porque lógicamente cuando es consultivo el secretario ejecutivo tiene esa relación directa con esas personas porque esto es un órgano que en el fondo es para alimentarse o retroalimentarse de la realidad el senador osandón vota a favor senador kuzanovich a favor gracias presidente a favor yo creo de nuevo esto ha sido un largo debate no ha sido corto pero en el fondo lo que ha permitido creo yo la solución final de esto es que efectivamente el que opera como comisionado esté obligado a no jugar solo en materia de seguridad sino que a coordinar a todos los actores y a escucharlos a todos entonces creo yo que el que sea el secretario ejecutivo que además esté presidido por el delegado presidencial obliga incluso a mayor coordinación porque en el fondo vas a tener que la parte ejecutiva que hace el acta que tiene que ver la agenda la hace que lo va a ejecutar pero el que preside con todos los demás actores va a también poder cumplir un rol de sugerencias de preguntas de propuestas los mismos consejeros regionales o sea creo que se ha ido convergiendo un diseño que permite al ministerio de seguridad pública tener un brazo armado tener un brazo ejecutivo y además tener coordinación que no siempre ocurre muchos de estos consejos a veces no funcionan tanto así que también es importante que el rol del delegado presidencial sea activo así que yo voto a favor secretario muy bien gracias presidente perdón tengo que revisar mis apuntes un minuto presidente puedo mientras tanto secretaría resuelve hacer una consulta lo que plantea la senadora Bogdanovich respecto de la DGAC creo que hace sentido de lo que hemos venido discutiendo desde la aprobación de la ley Nain Ratamal en donde además de las policías hemos incorporado en su función y en lo que le compete a la policía marítima y a la dirección general de la aeronáutica civil por lo tanto el que esté fuera del órgano regional a mí me parece que es ir en contrario digamos de ese mismo principio la verdad es que yo en lo personal no había reparado en ello y así como están incorporadas ambas policías está incorporada la autoridad marítima lo que quedó fuera justamente aeronáutica civil y se incorporó dentro de los directores regionales a gendarmería impuestos internos aduana reincención social perfectamente podría estar la representación regional de la DGAC toda la región no lo tiene entonces pregunto presidente ya que estamos votando si eso si fuera por unanimidad agregar a la autoridad regional de la DGAC y con eso quedamos completos tendríamos que consultarle al ejecutivo pero senador Cruzano hay un tema ahí con la DGAC que no tiene el rango de policial y eso requiere un cambio de ley en la constitución para que tenga el grado de policía y ese sería importante hacer ese cambio constitucional porque yo creo que la DGAC como todos los países desarrollados tienen un organismo que es la policía aeronáutica y tiene que tener el grado de policía es más yo creo que incluso tiene que ser autónomo al igual que debería hacerlo la Directemar debería haber una autonomía propia y deberíamos crear el guardacosta es un tema súper importante que requiere de otro proceso pero si queremos modernizarnos como policía en Chile tenemos que hacer eso muy bien yo les pido lo siguiente para ordenar el debate yo con el senador Flores ingresamos una indicación para el tema de que los presidentes de las comisiones de seguridad de la cámara y del senado pudieran eventualmente participar de la organización nacional yo le pido lo mismo a la senadora Vodanovich y al senador Flores que tal vez redacten para que lo hagamos formalmente lo firmen la ingresemos y sigamos avanzando y después votamos esa indicación siempre y cuando el ejecutivo esté de acuerdo pero en el fondo de esa forma la hacemos más formal y el secretario también no me gusta que las cosas sean solo verbales entonces les pido que 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 traten de hacerlo de esa manera yo la única precaución que hago perdón yo la única precaución que le hago a los colegas está bien que 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 pero también ojo cuando los consejos son demasiado masivos también se pierde la instancia ejecutiva del consejo entonces yo no estoy en contra pero que no agreguemos por agregar es lo único que estoy diciendo en el fondo si es que tenían en su mente más evalúen bien quiénes debían estar y quiénes no porque para que los consejos sean ejecutivos tampoco pueden ser 100 personas si no la cuestión no funciona subsecretaria solo presidente aclarar que además el 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 consejo tiene una última disposición que otorga la facultad de poder tener invitados que también tiene que ver como con la pertinencia regional que el delegado y el comisionado pueda tener la flexibilidad de tener invitados que pueden ser permanentes o digamos dependiendo de la ocasión incluso menciona de organismos públicos y privados entonces es una buena forma también de salir otorgando cierta pertinencia regional y que demos un poco de flexibilidad a la conformación de este consejo efectivamente para que no se transforme en una asamblea por decirlo yo encuentro que es un tema muy relevante subsecretaria que ojalá se debiera revisar en términos general hay muchos consejos que son eternos y que en la práctica termina siendo burocracia burocracia para algunos que van igual pero que en la práctica en la reunión donde van no hacen nada entonces yo por eso les digo que creo que hay una cosa no resuelta institucional acá en muchos consejos me tocó ser ministro me tocó ver una cantidad de consejos donde al final eran los que iban y los demás en el fondo se sentían en falta por no ir y está bien que no fueran porque tienen miles de cosas que hacer entonces el día tiene las horas limitadas la semana también entonces se los dejo como inquietud de largo plazo tal vez no va a resolverlo en esta comisión ni en el objetivo de nuestra sesión pero para que lo tengamos en mente senador Sondón después de su secretario perdón muy corto presidente por lo menos mi experiencia práctica me dice que estos consejos no sirven mucho no sirven para nada pero y si hubiera estado en mis manos no habría hecho este consejo pero si existe el consejo creo que dejar abajo a la DGAC DGAC se vería feo porque en realidad por ejemplo en la macro zona norte sur que usted es senador es súper importante en el tema de seguridad la incorporación del aeropuerto por ejemplo entonces que queden fuera y que sean invitados yo creo que tiene razón la senadora que es una buena forma ya que están invitados todos los organismos entonces habría que agregarle eso y también es muy importante en el tema nacional el presidente de 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 las dos comisiones de de ambas cámaras también es muy importante aunque tengamos el transitorio está muy bien entonces secretario usted tiene la palabra presidente señores senadores en oportunidades la función del secretario resulta un poco ingrata pero es mi deber es mi deber recordar que en este momento no existe un plazo de indicaciones abiertos por una parte y por otro lado como se me ha consultado en este momento se podrían aprobar indicaciones ya presentadas con algunas enmiendas por supuesto en la medida que esté dentro de la idea matriz de esa indicación pero aún así la incorporación de funcionarios públicos a ciertos organismos es una materia de iniciativa exclusiva del ejecutivo eso muy de acuerdo por lo mismo no no escúcheme yo por lo mismo dije que era sujeto a lo que dijera el ejecutivo yo intuí de inmediato que esto era facultad del ejecutivo así que la ministra tendrá que o la subsecretaria tendrá que conversarlo porque yo no voy a avanzar una indicación que no si ustedes conversen lo mismo con la otra también la idea por lo que veo presidente es que se se redacten y se patrocinen las indicaciones y las podamos ver al final así es el secretario dijo que no se podían presentar indicaciones no, sí pero el señor eso no le explico esta indicación las ambas conversan con la indicación que acaba de hacer el ejecutivo por lo tanto el secretario no acaba de instruir claro entonces se puede el reglamento nos permite hacer cambios a una indicación que sí estamos votando que es la indicación matriz que acabamos de votar así que cada uno la presenta y el ejecutivo la evalúa si el ejecutivo le parece bien y si no le parece bien también y sigue avanzando secretario continuamos entonces y dejamos para el final esta muy bien entonces yo les pido ir a la página 35 del comparado en la página 35 del comparado se consigna la indicación la indicación 39 bis del ejecutivo que modifica el artículo 15 aprobado por la comisión y se refiere a la organización interna del ministerio respecto de este asunto en el documento número 2 en la página 4 la página 4 abajo está el número 4 medio paréntesis de conformidad con los acuerdos alcanzados correspondería por tanto votar esta indicación 39 bis con el texto de este 4 medio paréntesis que tiene los literales A y B minúsculas la letra A reemplaza la expresión secretaría regionales ministeriales por comisionados o comisionadas y la letra B reemplaza la expresión las que dependerán jerárquica y administrativamente de la subsecretaría de prevención del delito por la expresión quienes serán los o las representantes del ministerio en la región y dependerán jerárquica y administrativamente de la subsecretaría de seguridad pública muy bien adelante Rafael le doy la palabra solo mencioné que en el número 5 hay una pequeña también modificación para que diga artículo 24 está corregido en votación secretario entonces el presidente pone en votación la indicación 39 bis con el texto que se consigna en el documento número 2 página 4 se entiende ¿no? senador Flores sí a favor senadora Paulina Boganovic a favor secretario a favor muy bien senador Kuzanovic a favor presidente a favor aprobada la indicación con el nuevo texto 5 por 0 corresponde a continuación revisar las indicaciones en la página 49 49 49 del comparado las indicaciones 42 bis 42 ter y 42 water 49 del comparado que son del ejecutivo o sea pareciera que corresponde aprobarlas ¿no? porque como se aprobó la 42 ha ido sí porque como ya se aprobó la 42 sexies a ver es que estamos también en la página 5 en el otro documento página 5 sí perdón tienes razón sí claro correspondería que el ejecutivo explique argumento respecto a las indicaciones 42 bis y water es decir la ministra o subsecretaria o Rafael quisieran hacer uso de la palabra sobre su indicación pareciera que hay que rechazarlas ¿no? porque estas indicaciones se refieren al modelo anterior de desconcentración correcto perdón la 42 bis habría que rechazarla y pasar a la 42 sexies que es la que promueve el nuevo formato de expresión regional con las atribuciones del comisionado 42 bis ter y cuater o sea después saltaríamos a la página 51 sí sí presidente o prefiere partir por la 51 hay que aprobar para eliminar sí sí claro pero secretario no nos convendrá partir por la 42 sexies y como consecuencia de que ya tengamos un nuevo diseño Rafael tengamos sí hay que aprobar la de 42 bis sí pero lo que estamos proponiendo Rafael que acabamos de conversar es que quizás podamos partir por la 42 sexies que es la estructura nueva y quedan incompatibles las otras lo cual es más ordenado porque así vamos construyendo la ley en forma un poco más sólida ponemos en discusión entonces la 42 sexies que se encuentra en la página 51 del comparado que habla del título cuarto 51 comparado y que es la 42 sexies que es del ejecutivo del título cuarto del siguiente tenor y habla de los comisionados y comisionadas de seguridad pública artículo 23 si se lo miran en el otro documento que es en la página 5 describe justamente en ese documento la estructura de aquello diciendo a los comisionados y comisionadas de seguridad pública les corresponderá a coordinar en la región su labor y con las fuerzas de orden de seguridad pública y los demás organismos en competencia en materia de prevención de delito y seguridad pública estableciendo las intencias operativas y estratégicas para su labor después la número B y todas hacia abajo como lo pueden ver en la página 5 no voy a leerlo completo pero ahí está bastante yo propongo que partamos votando esto y como consecuencia se van a caer las otras si les parece vamos a votar página 51 42 sexys que además usted la va a encontrar la misma en la página 5 del otro documento que no tiene el ejecutivo exactamente y vamos a votar la modificada esta es la que manda este es el acuerdo secretario muy bien el presidente pone puso en discusión el ejecutivo no va a intervenir no va a intervenir entonces pone en votación la indicación 42 sexys del ejecutivo en los términos modificados en el documento número 2 página 5 o a partir de la página 5 claro es un extenso artículo en el que se enumeran las tareas senador Flores si senador Flores tiene que partir senador Flores como votar aprobado senadora Agudanovich a favor señor secretario senador ozandón algo a favor el sexys senador señor Kuzanovich no bromeo con esas cosas presidente a favor muy bien aprobado 5 por 0 y en consecuencia la indicación es 42 bis 42 ter 42 cuatres se quedan caen por completo así es no no se dan por aprobadas porque están proponiendo eliminar lo antiguo se dan por aprobadas se dan por rechazadas aprobadas porque eliminan porque eliminan se elimina lo que había que eliminar pero eso significa aprobar las que suprimen los así se puede hacer lo fácil y lo logran lo logran como si él fuera fino a este proceso claro usted es el hombre que se pone lo sexy así que vamos a tener lo que senador la indicación 42 quinquies 42 quinquies en la página 51 del comparado y esta se cae 49 49 49 ya se retira muy bien muy bien muy bien 42 quinquies retirada luego presidente correspondería ir a la página 61 del comparado ya en la página 61 se encuentra la indicación 45 que no no ha sido votada ok entonces hay que votarla ¿no la tenemos en este documento? perdón no está en el comparado página 61 esta es una indicación del ejecutivo ¿no? la indicación 45 muy antigua son normas adecuatorias que introducen modificaciones a la ley del ministerio del interior actual y que da lugar a las coherencias y correspondencias necesarias para sí muy bien votación secretario muy bien indicación 45 indicación 45 el presidente la pone en votación senador flores apruebo senadora paulina bodanovic a favor senador sandón apruebo senador kuzanovic apruebo gracias presidente como votar a favor indicación 45 aprobada 5 por 0 tenemos que ir a la página ahora 91 comparado sí que es la página 91 vamos a la página 91 comparado estimados de nuevo una indicación del ejecutivo que de nuevo es adecuatoria intercálase una nueva letra D que establece el sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres sustituyase la oficina sustituyase la oficina nacional de emergencia por el servicio nacional de prevención y respuesta a desastres y adecua normas que indica el siguiente tenor por lo mismo ¿les parece unánime estimados secretario? es votación entonces ponánime dale muy bien indicación 46 la indicación 47 ya fue retirada corresponde por lo tanto pronunciarse respecto a la indicación 47 bis en la página 113 esta indicación 47 bis del comparado página 113 presenta modificaciones en el documento número 2 páginas 9 y 10 páginas 9 y 10 del documento oiga aquí aquí me van a perdonar pero hay una hay una hay un tema que es importante hablar porque en esto colegas les pido su atención un segundo les pido su atención un segundo a todos porque si ustedes se van a la página 113 del comparado estaríamos votando la indicación número 47 ya a mí hay algo que me complica en esta indicación para ser honesto que es lo siguiente el artículo 1 que lo reemplaza dice el gobierno interior de cada región reside en el delegado presidencial quien será el representante natural del presidente o presidenta de la república en el territorio de su jurisdicción y se relacionará con este a través del ministerio del interior eso en la redacción original no está o sea actualmente en la ley dice quien será representante natural del inmediato del presidente de la república y será nombrado en este y mantendrá sus funciones mientras cuente con su confianza o sea aquí le ponen un intermediario entre el delegado presidencial y el ministro perdón y el presidente de la república que a mí por lo menos no sé si es que es una fórmula que me guste para servir en esto ministro no sé si los colegas querrán presidente esto es coherente con el rol que estamos haciendo de fortalecer el ministerio del interior y llevar a la ley las cosas que en la práctica suceden pero que no están en ninguna parte señaladas como el ministerio del interior vamos a confirmarlo en su rol de jefatura de gabinete y eso significa que muchas cosas que han sido tradicionales protocolares digamos se han hecho en virtud de una especie como de sentido ceremonial hoy día les demos forma en la ley de manera que efectivamente actúe como jefe de gabinete el ministro del interior en la práctica siempre ha sido así de hecho los delegados los intendentes son parte de la planta del ministerio del interior o sea de ahí dependen y todos sus funcionarios dependen de ahí y cuando quieren mover a alguien lo hacen a través del ministerio del interior o sea realmente funciona de esa forma pero no está así reflejado en ninguna norma entonces el ponerlo en la norma hace más efectivo este rol siempre siempre el presidente puede relacionarse con cualquier funcionario directamente el que establezcamos que a través del ministerio del interior formaliza el hecho de que esa es la instancia que convoca a través de las cuales llegan los lineamientos a través de las cuales se hace la coordinación de la expresión en la región del gobierno que son los delegados recordemos que aquí vamos a hacer la jefatura de gabinete en el gabinete central para quedar explícitamente y más detallada en el ministerio del interior y lo mismo va a suceder a nivel regional entonces esto es parte de ese mismo rol de formalizar en la ley cosas que han sido así siempre en la práctica y que hoy día necesitamos hacer más sólidas más explícitas para que no se nos debilite el ministerio del interior el presupuesto también el presupuesto de los delegados todo es a través del ministerio del interior yo lo entiendo su punto ministra si lo que encuentro único delicado como representante de regiones es que hoy día la autoridad máxima de la región en la ley tiene en la ley actual una aunque la traición yo sé que como usted dice no es así y a mí me gusta que también existe una coordinación yo también fui ministro conozco bien cómo funciona pero no sé si me gusta que la autoridad máxima de la región ahora tenga no relación directa con el presidente de la república sino que a través de un ministro que está en la moneda es legítimo que sea un tema debatible no es trivial esto eso lo estoy diciendo de nuevo es un bien profundo yo creo que usted tiene todos los argumentos correctos para fundamentar su propuesta no estoy diciendo que no los entiendo solo quiero decir que hay un componente político regional que no es trivial señor Kuzanovic la verdad que a mí también me complica sobre todo el tema de se relacionará con este a través del ministerio del interior o sea pierde toda conexión con el presidente de la república independiente que yo entiendo lo que plantea la ministra de que hay toda una parte ejecutiva que se hace a través del ministerio interior pero la relación con el presidente tiene que ser directa yo creo que incluso es uno de los problemas que hemos tenido en regiones en los últimos años no de este gobierno sino de los últimos gobiernos anteriores que el intendente anterior hoy día el delegado presidencial perdió el contacto con el presidente perdón ministra presidente lo que está señalando el senador ha pasado con la legislación actual donde esto no está no tiene que ver con la legislación o sea nosotros aquí estamos manteniendo que el delegado o la delegada es el representante natural del presidente entonces ya no podemos hacer más directo el vínculo y el presidente puede llamar cuando quiera al delegado el tema es que el delegado debe respetar que tiene una autoridad que es el ministro o ministra del interior que es su jefe es su jefe directo entonces el presidente puede establecer una línea directa si lo desea pero si desea que esto lo coordine el ministerio del interior y a través suyo cada vez que quiere dirigirse hace valer las instrucciones o las orientaciones la ley lo avala entonces esto no dificulta la comunicación lo que hace es aclarar la jerarquía señor Flores gracias presidente si me permite voy a leer el artículo 115 bis de la constitución porque el debate que se ha dado yo creo que es necesario aclararlo dice en cada región existirá una delegación presidencial regional a cargo de un delegado presidencial regional el que ejercerá las funciones y atribuciones del presidente de la república de la región en conformidad a la ley el delegado presidencial será presidencial regional será el representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción del presidente de la república y será nombrado y removido libremente por él el delegado presidencial regional ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes de la orden de las instrucciones del presidente de la república al delegado presidencial regional le corresponderá la coordinación super vigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa que operen en la región que dependan no se relacionen con el presidente de la república a través de un ministerio o sea yo creo que la redacción que hoy día tiene la actual constitución que establece la función y la ubicación jerárquica de la figura del delegado presidencial es clara entonces si nosotros modificamos a través de la creación de este ministerio en este artículo dejamos descolocada la actual obligación constitucional claramente estoy buscando el artículo a lo mejor el senador nos puede ayudar porque la constitución habla de que se va a relacionar a través de un ministerio lo dice lo que pasa es que no dice el ministerio del interior estoy leyendo a través del ministerio o sea está así ya en la constitución lo que aquí estamos haciendo explícito es que ese ministerio es el ministerio del interior ministra si yo entiendo su punto yo simplemente no comparto la señal política que se genera no más yo no creo que aquí estamos hablando de algo que dado que en la práctica esto ya existe me parece que no es una buena señal para una región que en el fondo se diga que de ahora en adelante por ley mi interlocutor va a ser siempre el ministro ¿por qué? ¿por constitución presidente? no, no, no se va a coordinar a través de un ministerio que no es lo mismo que tenga que relacionarse a través de la ministra o ministro o sea senador gracias yo creo que aquí el artículo que ha citado por su intermedio el senador Flores el 115 bis de la constitución zanja el tema lo dice expresamente el delegado presidencial regional le corresponderá a la coordinación supervigilancia fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región que dependan o se relacionen con el presidente de la república a través de un ministerio entonces ahí está claro y aquí lo estamos precisando creo que la explicación que ha dado la ministra del interior es clara va a quedar para la historia de la ley que no se está alterando la dependencia ni la función que cumple el delegado regional que es estrictamente de ser representante del presidente de la república en las regiones no se altera esa naturaleza por el hecho de darle una dependencia orgánica dentro del ministerio porque evidentemente el nombramiento lo reitera Cádiz será nombrado por este aludiendo al presidente de la república y se mantendrá en sus funciones mientras cuente con su confianza es decir la dependencia jerárquica y política está clara que es del presidente de la república y lo que está haciendo este artículo nada más es precisar su dependencia administrativa que es a través del ministerio del interior que es donde se relaciona por lo tanto a lo más para mayor claridad yo sugiero al ejecutivo por su intermedio presidente que se le agregue a la redacción del artículo la misma fórmula que tiene el 115 bis que dice que es el representante natural e inmediato no, no está inmediato le sacaron el inmediato en la constitución dice natural e inmediato y en el artículo primero propuesto se señala que es natural entonces para mayor claridad sugiero que pudiera agregarse aquello gracias presidente yo creo que propongo lo siguiente estimados no sé si están de acuerdo pero que copiemos lo que hoy día dice la constitución que además pero que le pongamos el ministerio interior o sea en el fondo en vez de dejarlo como en un ministerio que está incompleto hagamos copy paste y le ponemos ministerio interior con lo cual todos quedan tranquilos de que se cumple la carta fundamental y no se hace ninguna innovación ¿les parece? no tendría problema el secretario quiero que entienda bien el acuerdo que estamos tomando porque hay que después reactarlo entonces lo que estamos diciendo es que vamos a aprobar esta indicación del ejecutivo pero con modificaciones para que quede idéntico al artículo 115 de la constitución hasta el inciso donde se plantea que se va a relacionar a través del ministerio pero le vamos a agregar al ministerio ministerio del interior o sea que se precise la carta magna no se contradice la carta magna sino que simplemente se precisa ¿ok? por unanimidad aprobado muy bien muy bien nos quedarían perdón nos quedarían por aprobar también las dos indicaciones que les propusimos que dependían del ejecutivo subsecretario no sé si las pudieron revisar para que nos den su opinión con total libertad nos digan si es que les parece o no les parece porque nosotros no las vamos a presentar si usted no las patrocina presidente hay una parte de esto o sea el incorporar otros poderes del estado creo que va en la lógica del consejo nacional de seguridad el incorporar organismos técnicos que son parte del consejo contra el crimen organizado yo creo que ya es medio disperso por ejemplo la DGAC está metida en el consejo contra el crimen organizado que es más específico que entra más en las cosas concretas de operación esto es para coordinar la política más general entonces aquí se hace mención a claro aquí está la DGAC por ejemplo pero ministra le puedo pedir un favor muy concreto será posible que ustedes tomando lo que les propusimos nos digan qué es lo que el ejecutivo está de acuerdo porque como es inadmisible no vamos a forzar nada simplemente que ustedes nos hagan una indicación modificada de lo que a ustedes les parece correcto eso entonces que ustedes la redacten de nuevo es que si no están de acuerdo fuera si si pero es que lo que pasa es que hay que eliminar un par de cosas nomás entonces que Rafael que Rafael defina Presidente respecto al ministro a la DGAC no nos parece porque está el ministerio el ministerio en la jefatura no sería redundante en cambio ellos si están directamente en el consejo contra el crimen organizado que ve cosas más concretas de persecución muy bien señor Flores perdón presidente pero en ese mismo principio deberíamos sacar la autoridad marítima está el ministerio el mismo principio entonces vamos a empezar ahora a desarmar lo que ya teníamos aprobado es el mismo está perfecto señor Flores lo que yo quiero es avanzar y como no podemos nosotros yo quiero yo quiero yo quiero centrar yo quiero centrar el punto presidente porque si ese es el argumento de que porque está el ministro de la cartera no pueden estar los subalternos entonces mismo caso para la autoridad marítima que ya teníamos conciencia que tenía que estar porque también va a estar en la autoridad ministerial a nivel a nivel nacional a nivel regional es otra cosa porque no tenemos un representante del ministerio de defensa en las regiones no existe Ceremi entonces en las regiones perfectamente pudiese estar el representante de la DGAC y la autoridad marítima a nivel nacional podrá ser lo que se argumenta del ministerio interior pero no a nivel regional no hay no hay Ceremi de defensa presidente muchas gracias solo para aclarar en la página 28 del comparado en donde se establece el consejo de seguridad pública o de los consejos y existirá un consejo nacional de seguridad pública artículo 9 efectivamente está el ministerio de defensa solo para efectivamente senadora gracias presidente entiendo aquello claro entiendo aquello pero el ministerio de defensa es una es la institución de la cual depende pero la dirección general de aeronáutica civil es un organismo técnico que está que depende de la fuerza aérea de chile que es dirigido por un general de la fuerza aérea de chile y que tiene funciones de orden público al interior de los aeropuertos en las losas de los aeropuertos tal como lo vimos en la comisión de ayer entonces la verdad es que no se entiende que se incorpore la autoridad marítima y se excluya la autoridad aeroportuaria porque tenemos la autoridad portuaria y excluimos a la aeroportuaria y donde rige la misma razón deberá regir la misma disposición en consecuencia o eliminamos la autoridad marítima porque también la autoridad marítima directo de mar depende del ministerio de defensa entonces yo yo no veo inconveniente en que se incorpore porque además señala cuando corresponda y en consecuencia donde no hay director de DGAC o donde no hay aeropuerto no se incorporará pero que dejemos la posibilidad de que pueda comparecer a este consejo en los casos que sea necesario recuerdan el caso que ocurrió hace poco en el aeropuerto de Santiago donde falleció el funcionario Claudio Villar que ocurre en la loza en el aeropuerto y por lo tanto frente a un caso como ese debiera haber una voz autorizada de la dirección general de aeronáutica civil gracias gracias presidente gracias senadora yo lo que antes de dar la palabra Rafael lo que sí tengo entendido que existe en la reacción actual la flexibilidad que se hagan invitaciones adecuadas yo soy partidario y eso se lo dije hace un rato de que hayan menos miembros en los consejos y más flexibilidad para invitar a más miembros porque obviamente no siempre las temáticas atañen a todos hay veces que atañen a lo marítimo yo de hecho sería partidario que no esté en lo marítimo porque creo que al final del día los consejos se transforman en comunidades muy grandes que hacen muy difícil su gestión eso es lo que me ha tocado en la práctica muchas veces al final no van no hay quórum son incompletos a mí en general me gustan las cosas más ejecutivas que funcionen bien entiendo su preocupación senadora la comparto pero me encantaría que fuese más ad hoc a la temática que uno vaya teniendo porque si no al final un consejo con 30 personas aquí somos 5 senadores y a veces toma su tiempo imagínense con 30 senadores sería bastante complejo que esta comisión yo estuve en la Cámara de Diputados también y ya en la Cámara de Diputados a veces era complejo la cantidad de personas que había entonces lo planteo como un elemento Rafael y después la palabra la senadora Iván Flores y después la senadora Vodanoich dos acotaciones para apoyar el debate primero efectivamente yo iba a reiterar esta idea de que el consejo es flexible y tiene la posibilidad de invitar gente y dos la autoridad marítima tiene funciones policiales directas a diferencia de la EGAC que no tiene directamente funciones policiales el señor tiene que arreglar lo que decía el senador Cusano en este caso Directe Mar y de la DGAC que el Servicio Nacional de Reinserción Social o el Servicio Nacional para la Prevención de Drogas tienen otra función estamos hablando de combate al delito prevención del delito con instituciones especializadas la policía marítima la pelea en el agua contra el narcotráfico la DGAC necesita en las zonas estériles tener gente preparada y respaldada para justamente actuar dentro del territorio donde no están las policías solamente está la DGAC no es la persona que revisa la maleta es la persona que está dentro de las zonas estériles entonces en este caso si vamos a reducir bueno devuelve una vuelta al Servicio Nacional de Reinserción Social y al Servicio Nacional de Prevención de Drogas porque tienen otra función tiene que ver con el trabajo con la ciudadanía no tiene que ver con el trabajo policial directo senadora Paulina Juan y después subsecretaria presidente coincido con lo señalado por el senador Flores la verdad es que la dirección aeronáutica civil tiene funciones sobre el tráfico aéreo tiene funciones para evitar comisión de actividades ilícitas en la aeronavegación y en el recinto portuario aeroportuario tiene distintas funciones que tienen que ver con el resguardo del orden público y con la impedir la comisión de delitos incluso terroristas que son los que regulan la DART 17 por lo tanto me parece que es muy pertinente y estoy pensando particularmente en las ciudades que tienen aeropuertos no solo aeródromos aeropuertos que participe la autoridad a cargo porque de otra manera queda excluido donde puede haber delitos como quedó acreditados con el atentado a las torres gemelas delitos de mayor envergadura y de alta complejidad por lo tanto no me parece menor excluirlo y respecto a lo que usted señala presidente del número claro efectivamente puede ser un consejo excesivo pero le quiero decir que los alcaldes en la región del Maule son 30 o sea ya solo los alcaldes tenemos 30 entonces los alcaldes o alcaldes de los municipios de la región en el Maule son 30 o sea de partida en el 30 alcaldes ya entonces entonces estoy diciendo que regular o querer excluir a un representante de una institución tan importante me parece que es complejo porque sobre todo que está considerando personas de impuestos internos de aduanas todos esos servicios al interior del aeropuerto están regidos precisamente o cautelados por la dirección de la autonáutica civil gracias yo le encuentro tanta razón a la senadora que yo le quiero hacer una por la historia de la ley le quiero pedir a la subsecretaria que en el segundo trámite ya no lo vamos a atancar de esta manera pero yo verdad creo que tienen que revisar el número de miembros yo sé que uno cuando redacta las leyes de alguna manera extremadamente generoso por razones políticas pero uno tiene que pensar que en la práctica las instituciones funcionan bien cuando están bien diseñadas entonces los alcaldes también tal vez no sé podrá ser uno o dos representantes de los alcaldes pero en el fondo para que esta cuestión funcione de verdad tiene que tener una peligrosidad que funcione correcta no puede ser todas las semanas porque si no tampoco van a ir yendo todas las semanas y tiene que tener una conformación adecuada para que efectivamente sea operativa así que yo por la historia de la ley le pido al ministerio que en el segundo trámite constitucional ojalá lo puedan revisar y yo les propongo que el ejecutivo defina qué es lo que está dispuesto a que votemos porque yo no voy a poner una indicación en votación que no esté patrocinada por ustedes subsecretario y después senador Cusano gracias presidente por su intermedio a mí me gustaría algunas cuestiones que se han mencionado acá dejar claro aquí no se está dejando fuera a nadie porque insisto que tiene una norma final que permite invitar y da flexibilidad para que cada consejo regional digamos tenga esa pertinencia regional y se puede invitar a los miembros incumbentes que parezcan importantes en la región lo segundo y a partir de lo que menciona el senador Flores están las instituciones que trabajan en materia de prevención porque este consejo dice relación con las atribuciones que tiene el ministerio en términos generales y el ministerio por supuesto tiene una subsecretaría de seguridad pública que es la que tiene que ver con la seguridad pública orden público que es más bien de control más fuerte pero tiene otra subsecretaría que es de prevención del delito donde están todas las atribuciones en términos de prevención incluidas lo que tiene que ver con rehabilitación eso quedó dentro de las competencias del ministerio y este consejo regional aborda también esas atribuciones entre otras cosas pensando que los gobiernos regionales por ejemplo que son parte de estos consejos regionales van a tener una atribución o se está pensando otorgarles un mandato en materia de prevención del delito por lo tanto es coherente que se vean esas materias que tienen que ver más bien con prevención desde el punto de vista previo a la comisión del delito eso digamos de por qué son las razones que están esas instituciones ahí muy bien acaba de volver Rafael le voy a hablar primero al señor Kuzanovic que me la pidió y después al ejecutivo le voy a pedir que defina señor Kuzanovic y después vamos a escuchar al ejecutivo para que nos dé su opinión finalmente de qué es lo que vamos a votar porque es la última votación que nos queda y por lo tanto necesitamos definir si es que van a estar incorporados los presidentes de la comisión de seguridad de la cámara y del senado y los otros señor Kuzanovic gracias presidente la verdad que yo estoy de acuerdo con lo que plantea la senadora la DGAC tiene funciones policiales pero no le han dado no le hemos dado estamos en falta con la DGAC no le hemos dado el grado de policía en la constitución y ese tema es gravísimo porque todos los países desarrollados tienen su policía aeroportuaria nosotros no la tenemos y es una de las cosas que están reclamando incluso los sindicatos de la DGAC que no le ha producto de este atentado y donde falleció un funcionario del policía de la DGAC por lo tanto acá hay una falta grave que tenemos que corregir que tenga la DGAC el grado de policía policial al igual que lo tiene la policía marítima que es la directe mar etc Muy bien senador Flores y después le damos la palabra al ejecutivo Presidente yo quisiera pedirle al ejecutivo una disposición distinta porque a ver hemos estado apoyando sus indicaciones y aquí ha habido una reclamación de la mayoría de los senadores y usted bien dice sería inadmisible si nosotros la forzáramos entonces le estamos pidiendo buena voluntad a la subsecretaría porque en ese escenario nosotros podríamos haber rechazado el hecho de que esté una institución de segunda línea la primera línea en materia de seguridad son las instituciones que velan por la prevención y el combate al delito esa es la primera línea las policías seguimos insistiendo en que los acontecimientos nos indican que deberíamos darle un trato distinto a la dirección general de aeronáutica civil en funciones especializadas de esta materia porque no nos vamos a involucrar en otras que tiene la dirección pero sí en la que tiene que ver con una altísima especialización en las zonas estériles de cada uno de los aeródromos donde la policía no entra no puede entrar solamente ellos porque ellos además bien decía un asesor se rigen por norma internacional y al regirse por norma internacional no les está permitido a otras policías ingresar entonces si no los incorporamos si no lo hacemos partícipe si no son parte de lo que en su ámbito de competencia tiene que ver cómo articular con las demás policías independientemente que lo invitemos como ya sabemos que si no está expresamente en la letra en la práctica puede ocurrir porque por voluntad de la autoridad regional si quiere lo invita si quiere no lo invita y no van a estar entonces yo digo lo que dijo la senadora al parecer el ejecutivo trae una buena noticia así que escuchemos al ejecutivo bueno aquí se ha dado una discusión interesante hay bastante acuerdo en la importancia de incorporar a la dirección general de aeronáutica civil el ejecutivo accede a que podamos incorporarlo y también a que podamos revisar en la cámara en su momento si es que la conformación fuera excesiva probablemente alguna fórmula con representantes de hay otra legislación que tiene normas similares así que eso también lo podemos revisar también me gustaría comentar en relación al fortalecimiento de las capacidades policiales en las fronteras que esto se está revisando en el marco del protocolo de acuerdo por infraestructura crítica por lo tanto el ejecutivo también se está haciendo cargo del estatus de policía de la dirección general de aeronáutica civil en otra legislación y no en esta sino que en la que es competencia propia de estas materias muy bien voy a ordenar voy a ordenar el debate para que terminemos quedan dos votaciones de dos indicaciones distintas una que es esta que la voy a leer que me acaba de llegar del ejecutivo que dice lo siguiente indicación al artículo 9 del texto aprobado en la comisión de seguridad del 15 de marzo para intercalar a continuación de la frase la frase del director o directora de la dirección general de aeronáutica después aeronáutica civil perdón y después indicación al artículo 13 del texto aprobado para agregar la numeración al numeral número 14 del siguiente tenor un representante de la dirección general de aeronáutica civil cuando corresponda ok entonces sería una y la otra es la de el incorporar en el consejo la voy a leer también para que sepan que son dos votaciones una indicación artículo 9 aprobado por la comisión de seguridad el 15 de marzo para intercalar un o una representante de la corte suprema designado por esta y el fiscal que son los dos miembros que van la siguiente frase el presidente o presidenta de las comisiones de seguridad del senado y la cámara de diputados básicamente por unanimidad ambas les parece muy bien yo quisiera no sé si queremos invitar a la ministra no sé si estará cerca para que la invitemos a concluir la sesión dado que ha sido un esfuerzo importante y hemos concluido le agradezco a los colegas también senadores le quiero agradecer a sus asesores a los asesores del ministerio a la subsecretaria y sobre todo a nuestro secretario y al equipo de secretaría porque ha sido un esfuerzo creo yo contundente y hemos logrado un diseño institucional que creo que a todos nos puede dejar bastante conformes no sé si vendrá la ministra o no que me gustaría tal vez ¿cuál? no sé si nos falta alguno creo que no sí está votado está votado sí está resuelto ministra la esperé porque hemos concluido la votación del ministerio de seguridad pública yo sé que es una ley que a usted le importa mucho y que ha empujado con mucha fuerza y seriedad debo decirlo así que quisiera dar la palabra antes de cerrar la sesión para que también pueda referirse al mismo tema la ministra muchas gracias presidente bueno gracias a la comisión porque logramos despachar esto además antes de almuerzo se agradece doble no y especialmente porque bueno esto esto la conclusión de esta votación demoró un tiempo porque había un desacuerdo respecto a esta dimensión del proyecto y creo que es muy importante que hayamos logrado construir ese acuerdo porque sin perjuicio de que una mayoría pudo el año pasado haber impuesto una fórmula otra mayoría haber impuesto otra yo creo que eso es muy decidor porque esas mayorías cualquiera de las dos era extremadamente frágil de hecho cambiaron de un año a otro por la composición de la comisión y yo espero que esto augure por lo tanto que tanto la sala la composición en fin es un tema más debatible pero creo que como sea la realidad nuestra no es ni esa ni esta sino ambas juntas entonces creo que esto augura que el resto de la tramitación en el Senado y en la Cámara de Diputados pueda avanzar digamos esta fórmula que se logró idear de esta conversación creo que al final es superior a todas las que cada una de las partes tuvo en algún minuto entonces eso se agradece y espero que podamos mantener este ritmo y este espíritu en lo que queda de tramitación para que el proyecto vea la luz pronto Senador Flores y después el Senador Osandón Solamente muy breve Presidente primero señalar la felicidad de poder resolver esto no ha sido un debate fácil particularmente de que dentro del sistema nacional de seguridad o de lo que estamos buscando esté participando por derecho el poder legislativo yo creo que esto sin duda va a facilitar el trámite legislativo cuando los presidentes o presidentas de las comisiones de ambas ramas del Congreso estén participando activamente creo que no solamente una buena señal sino que toma un sentido práctico yo de verdad creo que tenemos un buen proyecto y ahora nos corresponde a cada uno de nosotros defenderlo ante la sala además de lo que tiene que hacer el ejecutivo necesitamos el ministerio de seguridad actuando con prontitud presidente gracias gracias senador Flores senador Osandón no solo agradecerle a la ministra el cambio de actitud la verdad que yo creo que hemos tenido un cambio en dialogar porque antes decíamos que dialogábamos pero conversábamos y no había cambio y aquí llegamos a acuerdo en cosas que son trascendentales creo que espero que en la Cámara de Diputados valoren este trabajo y le den porque esto es bastante más integral de lo que habíamos conversado al principio se fue dando en forma muy positiva así que muchas gracias gracias senador yo antes de concluir quisiera también hacerle saludar la labor que cumplió el presidente anterior el senador Insursa en este proyecto de ley también estuvimos trabajando con el senador Insursa bastante tiempo así que también creo que corresponde decirlo y quiero decirlo además que yo soy de las personas que por ejemplo no le gusta crear más ministerios a mí me gusta reducir la cantidad de ministerios creo que tenemos excesivos ministerios pero creo que este ministerio va a permitir especializarse en un tema muy complejo que es la seguridad pública por eso he llegado al convencimiento que es sano para nuestro diseño institucional que lo tengamos así si le sumamos además el tema de las emergencias el tema de la vigilancia si le sumamos la coordinación de la bajada regional que hemos logrado que busca creo yo una legítima preocupación que tenían varios senadores de regiones de que el delegado presidencial no se lavará las manos y dijera yo ya no tengo nada que ver con seguridad sino que va a cumplir un rol político de coordinación de fiscalización y que va a tener una bajada regional nos quedan muchos temas relevantes pero que no tengamos también en el centro político la moneda de alguna manera contaminado el debate de seguridad por el rol de coordinación política creo que también es muy sano al final un ministro o ministra tiene las horas contadas en el día no tiene más tiempo que ese y cuando tiene que andar resolviendo toda la coordinación política legislativa de la contingencia y al mismo tiempo tiene que manejar la seguridad contra el crimen organizado con la tecnología con el dinero que hay detrás del crimen organizado se hace muy complejo así que yo por lo menos le agradezco también ministra a su disposición a los colegas insisto a los asesores a los funcionarios de haber sacado un proyecto de ley en forma oportuna y ahora espero que la comisión de hacienda lo pueda ver oportunamente y que tengamos un avance rápido habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias!